saludos makers y bienvenidos nuevamente aquí a tu canal de oricela events and craft en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer este simple dulcero que queda muy bonito y está inspirado en primavera pero tú lo puedes hacer de cualquier ocasión o evento según tu necesidad vamos a estar utilizando los siguientes materiales cinta adhesiva necesitarás también tijeras necesitas un bond holder para hacer esos pliegues nítidos por supuesto necesitarás dulces o chocolates que sean pequeños en mi caso yo estoy utilizando estos que son con el motivo de pascuas pero puedes utilizar cualquier dulce que sea así aplanado y largo necesitarás también de estos papelitos que se llaman en inglés paper lace o doilies y si no me equivoco en español se le dice blondas y necesitarás papel de scrapbook este es 6 x 6 pero si no puedes conseguir los grandes y los cortas este paquete se llama petal garden designer series paper y es de la línea de stamping up y te voy a mostrar aquí que los colores están muy bonitos para esta época te recuerdo que todo lo relacionado a este vídeo te lo dejaré en la descripción inclusive si quieres adquirir estos materiales a través de mí pues te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo debes elegir un papel que tenga unos diseños pequeños como éste para que se aprecie bien el papel si es un diseño grande se va a perder y lo primero que vamos a hacer es doblarlo a la mitad pero en forma diagonal y estaremos formando un triángulo aquí es que utilizamos la herramienta del bond folder que lo que hace es doblar esos pliegues que queden bien nítidos bien dobladitos ahora vamos a estar haciendo otro doblez pero primero yo voy a hacer una marquita porque yo doblo super virado y tengo que hacer esa marquita para dejarme guiar y eso es lo que estoy haciendo aquí pero si tú no tienes ese problema lo puedes hacer directo sin hacer la marca y lo que vamos a hacer es doblar la parte de arriba que coincida en el mismo medio como estás viendo en el vídeo luego nuevamente utilizamos el bond folder para que ese pliegue me quede super nítido ahora lo que vamos a estar haciendo es doblando uno de los extremos y nos dejamos guiar por la raya que creo el doblez anterior para asegurarnos de que todo esté bastante derecho nuevamente utilizamos el bond folder para que todo quede bien bonito y profesional y queda así ahora vamos a estar repitiendo lo mismo al otro extremo a este tipo de doblez también se le conoce como un doblez de pan pelo pañal por la forma en que queda ya casi estamos listo ahora lo que vamos a hacer es doblar la parte de arriba y ya tú puedes decorarlo a tu gusto yo voy a estar poniéndole este papelito que le da ese toque así como primaveral o de fiestecita del té y lo que voy a hacer es medirlo con el mismo sobrecito y voy a cortar el exceso dejándome guiar por la forma que tiene este bolsillito o este dulcero una vez que esté listo ya todo cortado lo que vamos a hacer es introducirlo en el bolsillo para verificar que todo esté bien aquí me doy cuenta que no baja mucho el papelito así que voy a estar haciendo otro corte tú también puedes decorar la parte de afuera con alguna frase de acuerdo a la ocasión o con alguna flor cualquier cosa que desee de estos materiales de scrapbook yo lo voy a estar dejando así plano y sencillo pero tú puedes añadirle y hacerle más elaborado y más vistoso aquí nuevamente voy a medir a ver si ya quedó y veo que no se sale de arriba mucho pero puedo eliminarle un poquito de ambos lados solamente un chispitito para que quepa bien y creo que ya así debe quedar bien no quiero que sobresalga mucho sino que quede adentro del bolsillito yo no apliqué pegamento en las otras piezas pero si tú deseas lo puedes hacer ahora vamos a estar colocando el dulce que esta sería la parte final pero como veo que el doily se sale lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de la cinta adhesiva para que no se salga y listo así queda este dulcero que es sencillo pero muy vistoso muchas gracias por acompañarme hasta el final del video me ayudarías mucho si le das pulga al arriba y lo compartes si es la primera vez que visitas este canal no olvides suscribirte hasta la próxima ocasión makers y